CINQUETERS 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 nace por la inquietud, por nuestra manera de ser, esa parte creativa que necesitamos, inconformismo, creatividad, cuidar los detalles en cada proyecto. En conclusión a estos 25 años en CINQUETERS nos simplificamos con una palabra, con una frase muy sencilla. Somos menos de lo mismo. Porque nos gusta trabajar con tres ejes de comunicación. Nos gusta conectar con las personas a través de un contenido transmedia y creando experiencias relevantes. A consecuencia de eso, nosotros lo que trabajamos y donde realmente somos fuertes son en tres puntos. Es un triángulo mágico. Nosotros le llamamos el triángulo mágico. Ideamos y creamos contenido de branding content. ¿Esto realmente por qué surge? Porque hace cinco años YouTube nos hizo partners de ellos. Somos actualmente una multichannel network. Manejamos más de 200 y pico canales en YouTube. Estamos hablando de unas 50 millones de visualizaciones al mes. Eso nos da unas posibilidades de lectura y de aprendizaje para penetrar en el día a día del consumo del contenido. Realmente hacemos estrategia de contenido transmedia. Somos expertos en buscar esa creatividad y ese contenido que se convierte en líquido y atravesamos cualquier canal y formateamos ese canal. Nosotros trabajamos mucho la marca personal, mucho la parte de influencer marketing y ahí es donde nosotros sabemos cómo encontrar el contenido que les interesa, los mensajes y sobre todo siempre aportando contenido de utilidad y contenido de entretenimiento. ¿Quién es la esencia de Thinketers? Es cuando entras aquí y empiezas a sentir la solvencia de una gran compañía y la parte inconformista, la parte creativa que es Thinketers no es una oficina al uso sino es una oficina experiencial. Producimos todas nuestras piezas, producimos los eventos, producimos toda la parte audiovisual, porque no hacemos tele ni hacemos digital 100%, no hacemos lo que hace un contenido en Youtube, hacemos una fusión de las dos cosas, hacemos un entretenimiento que siempre ha funcionado y hacemos un entretenimiento que la gente a día de hoy es lo que quiere, el vídeo corto, rápido y fresco y eso lo producimos en casa. Nosotros tenemos la suerte de que nunca nos hemos creído nada, somos una compañía que somos un poco antisistema creado a día de hoy, somos transversales y cada día lo que estábamos escuchando cómo iba el mercado, qué necesidades había. Thinketers está en contra de la publicidad de postureo, lo que hacemos es ser naturales, cualquier canal, cualquier sitio, desde todo internet que hay 20.000 plataformas, canales de comunicar, ahí es donde nosotros siempre hemos estado, nos hemos adelantado, hemos sido pioneros, eso a día de hoy claro, estamos muy por delante de muchas compañías. ¡Gracias!